Si sientes que no te amo, no es mentira, es la verdad Tantas veces me han fallado, que me cuesta volver a confiar Es que no sé, porque en el amor no he tenido suerte De enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Y es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme de ti ¿Qué pasó, baby? Yeah, yeah ¿Cómo te lo explico? Si no quiero hablar ya de esto ni aquello El problema es mío, el corazón está frío Como los diamantes que tengo en el cuello Me siento más cómodo solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, hangue con la mami Hasta que el robo se salga por los coros Yo estoy en la mía Y en todos los días Debiste hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía Y es que no sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me ha golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa, que no pueda amarte Es que ella ha cumplido, me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme, no puedo enamorarme No puedo enamorarme Pero tú sabías Ay, short No puedo enamorarme Por más que lo intente, no puedo enamorarme El amor quíace Por más que lo intente, no puedo enamorarme Yo sé que en el amor a muchos le ha tocado suerte Pero enamorarme me ha costado ya perdí la fe Y creo que es mejor que lo dejemos así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti